Música Nunca me imaginé que me iba a encontrar con esto. Personas en condición de calle que construyen estas casas de lona o refugio. Donde seguramente vienen a dormir por las noches. Se me parte el alma. Wow. Aquí me encuentro con una más. A esta le dedicaron más empeño en construirla. Aquí en los Estados Unidos se le llama a las personas sin hogar homeless. Música 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 Un casco de ciclista. Parece que aquí van a construir una más. Solo falta ponerle la lona. Música 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 El cactus despreciado. Música Música No vaya a ser que cuando crezca, nos lastimen sus espinas El cactus triste quedó, sumido en gran desconcierto Un colibrí que lo vio a las flores, les dio un consejo ¿Que las puede lastimar? ¿Cómo pueden saberlo? Nunca debemos juzgar a alguien sin conocerlo Sin escucharlo siquiera, las flores siguieron diciendo Es una planta muy fea, su lugar es el desierto Mientras tanto el jardinero, su jardín con amor cuidaba Y la fresca agua de riego, al cactus fuerzas le daba El tiempo pasó muy pronto, el cactus creció y creció Y de cada extremo de su cuerpo, una hermosa flor nació Todas las plantas quedaron, totalmente sorprendidas Cuando en el cactus descubrieron, la belleza que escondía Entre asombros y rumores, el colibrí apareció Y dirigiéndose a las flores, este consejo les dio El sabio siempre contempla, más allá de lo exterior Porque la verdadera belleza, se encuentra en el corazón Las plantas, con empatía, disculpas al cactus le ofrecieron Y juntas en armonía, en el jardín convivieron Las plantas, con empatía, disculpas al cactus le ofrecieron Y juntas en armonía, disculpas al cactus le ofrecieron Y juntas en armonía, disculpas al cactus le ofrecieron Y juntas en armonía, disculpas al cactus le ofrecieron Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.